Hola a todos aquí Tori2280, continuamos con Doraemon Story of Seasons Capítulo anterior habíamos hecho el tema de los espíritus, de la cosecha, de los duendes Los que tienen un nombre super raro, o por cubrir, o así Que los habíamos reunido todos, habíamos montado la tienda y ya podemos pedir su servicio Hoy empezamos un nuevo capítulo, me he estado dando vueltas, he probado algo de los paraguas Después cuando me acerque en la granja, os lo explico, vale Y bueno pues he estado dando una vuelta, después de haber recogido la cosecha de boniatos Y después de hablar con la gente y haber salido por aquí He encontrado una secuencia, por lo tanto vamos a grabarla Y después vamos a ir siguiendo, regalando cosas a la gente Para ver si ya conseguimos aumentar a 5 los corazones de la gente Estamos aquí con las niñas del pueblo Y a ver que nos dicen Alena, y también viene Cordelia Hola ¿Qué estáis haciendo? Cordelia y yo vamos a jugar a que tenemos un restaurante Sí, juegas con nosotros Novi Vale, me apunto Jugar a cocinar delante de un cocinero de verdad Será divertido, me apunto Ah, ranch Hay que recordar que a Alena le gusta ranch ¿Qué hacéis chicos? Tienes que jugar con nosotros ¿Eh? ¿Jugar a qué? Estamos jugando a tener un restaurante Ah, guay, parece divertido Tú también juegas, ¿no ahorita? Por supuesto Entonces me apunto Sabía que aceptarías Vamos, venga Vale, ¿qué tengo que hacer? Ranch y tú sois los clientes Cordelia y yo somos chefs Me parece bien Empezaremos entrando al restaurante Hola ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Siéntense donde prefieran ¿Puedo tomarles nota? Eh, el menú infantil Los paquetis Menú infantil Menú infantil Menú infantil para Noviita ¿Qué será para Ranch? Lo mismo Ranch está ya a cinco corazones Marchando dos menús infantiles ¿Os estáis metiendo de verdad en el papel? ¿A qué se debe todo este ajetreo? ¿Qué estáis haciendo? Ah, discúpanos por el ruido café No hay problema ¿Estáis jugando ya en un restaurante? Sí Elena y yo nos encaramos de la cocina Que Ranch y Novitas son los clientes Suena divertido Tú también deberías de jugar, Cafet Claro, cuando era pequeño Este juego se me daba genial Si estamos fingiendo restaurante ¿Realmente se te puede dar bien o mal? Por supuesto que sí Ah, ya sé Cafet es cocinero Así que ese papel es perfecto para él Se te da súper bien ser un chef ¿Verdad, Cafet? No, cuando yo jugaba Siempre hacía de cliente ¿En serio? ¿Y cómo sabes si se te da bien hacer de cliente? Pues comiendo de todo Así de simple ¿De todo? Sí Hierbas, guijarros, tango de barro Me lo comía todo ¡Qué asco! Pero si te comes todas esas cosas Me voy a hacerte daño Ya, pero si alguien me las ponía delante Dejaba el plato como una patena Lo cierto es que no has cambiado mucho, ¿eh? No Aún hoy en día ¡Oh, los tangos! Me los comería todo ¿Y de dónde te sale ese apetito brazo? Ni idea Aunque nunca se desperdiciará la comida que te sirve Entonces Es solo por tener buenos modales en la mesa No creo que sea razón suficiente Para comer tango de barro ¿No será que tiene El agujero negro? Me parece que había un invento Que era el agujero negro de Doraemon Que te lo ponías Y te podías comer absolutamente todo ¿Será eso? ¿Café? ¿Ya estás holgazaneando otra vez? ¡Oh, no! Me han pillado No puedes dejarme aquí solo con el negocio Lo siento Volveré pronto ¿Vale? Ella se va a enterar de esto No, por favor Eso no Estamos distrayendo a café ¿Y si lo dejamos tranquilo? Sí Vamos a otro lado Gracias a todos por jugar Me lo he pasado genial Yo también Hacía tiempo que no me relajaba jugar ¿Y tú qué dices, no? Muy divertido Me alegro de que lo hayas pasado bien Deberíamos repetir en otra ocasión Alena sube del corazón Sí, juguemos otro día Por supuesto Nos vemos Hasta otra Bueno, con Alena con otro corazón Puede ser que salga otro evento O sea que, atentos Vale, aquí no hay nada O sea que estará cerrado los lunes Estará cerrado los lunes Pues no En teoría tiene que estar abierto Mira, aquí hay algo Saltamonte Por ahí viene el caballito Con ese creo que ya había hablado antes Vamos a echar esto Tengo que hablar con Marina A ver si voy subiendo más corazones Tengo otro más Creo que no tengo nada para vender O sea que hoy voy a ganar muy poco dinero Pero también es que ayer estuve muy liado En el juego En el tema de la tienda Buena, esa es buena Hay que ir por aquí Mira, tenemos Vamos a... Así, tú A los dos chicos Termin Toma Arigato Bueno Vamos a darle Vamos a darle A tu 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 Bueno, toma Eh Ay, me lo comió Toma para ti Esto le encanta a Shizuka Bueno, porque haya perdido unos bonitos no me pasa nada El mono tenía que estar por aquí, cerca Voy a darle al mono ¿Qué pasa? Bien, bien Adiós Sí, últimamente esto me da un cebo No hay algo en Shizuka No hay algo en Shizuka Adiós Mara 2 Reyes Bueno, pues le voy a dar esto Gracias Mira la parejita Me pongo cerca Voy a pescar al lado de ellos Ahora le daré de comer a la beluga ¡Vamos! 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 Vamos a entregar ya esto a la beluga Y luego iremos a vender Lo poco que tenga del pescado este Voy a tomar una bala para ti El limón creo que era caro Medio Digamos que medio Es espada Es espada ¡Wow! Ya sé lo que... Vamos, para ti Si veo a Marina le daré pez a la espada Ya la tengo aquí Ya la tengo aquí Toma He hecho un paréntesis en la búsqueda No me digas Esto sí que no me lo esperaba de ti Oye Que no tengo la cabeza llena de aso de espíritus Hoy estoy buscando conchas para arena Pienso llevarle una sección bien en un sota ¿Le gustan las conchas? ¡No! Sí, y mucho Le encanta hacer accesorios con ellas Cuando me vio salir Hizo cucheros para pedirme que llevase alguna Por favor, papá, decía En fin, vuelvo a la búsqueda ¿Quieres que te eche una mano? ¡Paringa tú! Pues me vendría de perlas ¡Wow! Mira, Zenin Hay enuntones de conchas Zenin ¡Hola! Fíjate en esto Son güeyas diminudas Los espíritus de cosecha andan por aquí ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ya me olía que no tardaría en volver a obsesionarse con los espíritus Vale, pues... Ya tenemos aquí Zenin Obsesionado Vamos a... A decirle las cosas ¿Vale? Vale, pues... Vamos a hablar Vale Y vamos a hablar Toma, otro ratito Bueno, tengo poco Es esto de aquí Y esto de aquí Y esto de aquí Y esto de aquí Pero no tengo más... Es lo que hay ¡Van a hablar! ¡Van a hablar! ¡Van a hablar! ¡Van a hablar! con la coneja para ti esto te gusta te doy esto lastima que la de la sopa de cebolla creo que no lo voy a poder hacer por ahí vamos más para Martino le va a encantar y para que se metan en la casa son amantes ardilla para ti cogemos cogemos vamos a ver qué va a hacer por aquí voy a saludarlos creo que sirve de algo pero bueno voy a pescar por aquí después veremos si sigue el oso me gustaría ir a saludar al alcalde me voy a calar también con un gigante otro cangrejo últimamente aquí solamente pesco cangrejos por aquí abajo habían castañas a ver si no me acuerdo mal vamos a mirar un momento vas a ver que era mira si ni le gustan las hormigas aquí te voy a dar un cangrejo vamos a prestar un poco más porque es que no gané nada el otro día muy tampoco y hay que ir ahorrando bueno un salmone un salmone otro salmone tengo espacio me gustaría vamos a ver si vemos creo que es que le va bien la piedra de oro ¿dónde estás alcalde? no encuentro al alcalde no encuentro al alcalde debería de tener el palo buscado pero si tampoco ya está por aquí a ver que te puedo dar a ti las setas toma ya está durmiendo está durmiendo gigante es un buen chaval y se va a dormir súper temprano nos queda bueno se puede pescar en varios sitios diferentes pero vamos a ir un momento a una cascada estruendo estruendo y vamos a pescar por aquí otro salmone o iba de salmones o iba de salmone Bueno, hemos hecho un día tranquilo, podrías seguir pescando por ahí, haciendo más cosas, buscando objetos, pero vamos a ir ya preparando las cosas, levantar, dejamos la gallina en su sitio, vamos a mirar esto, es que estamos con la energía llena, y con poco que dormamos vamos a estar enteros, guardo el caballo, guardo las vacas y las ovejas, os explico un poquito el tema del paraguas, que te voy a conseguir más, me voy a ir pronto a la mina, venga que tú puedes, bien, 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 venga, tú puedes, pesca otro, es que no se ve apenas en este largo, y de noche, o sea, no sé si se está acercando un pescado o no, bueno, a la de una, a la de dos, es que le echamos ciego, jajaja, ahí viene, pues ya está, vamos a dejar esto por aquí, esto, 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 y esto, después, después, para adentro, para adentro, me meto, vamos a ver, un, al tope, ya tenemos reservas, al caballo, lo dejamos aquí, al caballo lo dejamos aquí, el caballo está dormido, jajaja, vale, quédate ahí, me voy a coger a mi micro, y bueno, os explico un momento el tema del paraguas, el paraguas, cuando lo pones, no te va a regar automáticamente, al día siguiente, cuando te despiertes, habrá regado la, las partes que están al lado, de acuerdo, o sea, todo lo que es bastante cercano, te lo habrá regado, y ya habrá crecido automáticamente, la planta, si le lo va a crecer, o el siguiente paso, el motivo, entonces, si ponemos plantitas de estas, nos evitamos el, nos evitamos el tener que regalo, o sea que tengo que conseguir un montón de chatarra por ahí, ya intentaré enseñarlos en, cómo queda regalo en otro capítulo, próximamente, pues se va acercando, el tema de, este de aquí, que es el festival de observación lunar, que se hace de noche, es un horario muy corto, muy muy corto, o sea que, hay que tener cuidado, y estar a su hora en el sitio, que espero que nos ayude a mejorar las relaciones, después, por aquí, como podemos ver, Ranch ya ha subido, que ahí todo, también están 5, se niren 5, se niren 5, alienan 5, se niren 5, se niren 5, se niren 5, y los animales están todos en 5, a ver que, yo creo que la coneja pronto vamos a tener un evento, ahora no sale, pero, la próxima vez que hablamos con la coneja, va a haber un evento, me parece, porque cuando llegan a 5, algo hay, el mono nos daba boniatos, la ardilla, no se si nos daba, nueces, el oso fue el pañuelo, y la coneja, pues no se quedara, espero de que, os haya gustado el capitulo, un placer estar con todos vosotros, aquí Tori22380, nos veremos muy pronto, hasta luego gente, Chao.